Se viene el rentista, la pelota viene hacia atrás, le quedó al Maxi Lemo, va a tirar, tiro por bajo, GOOOOOOOL GOOOOOOOL del bicho Maximiliano Lemo, el Maxi Lemo, le pegó de afuera del área, bueno mirá vos lo que es la cosa del fútbol Había tenido dos o tres centros, le había pegado muy mal, en esta sí le han ido abajo sobre el palo izquierdo Pasó a ganar rentistas aquí en el trócoli, Maximiliano Lemo, la pelota violenta entró sobre el palo izquierdo De formento que voló pero no llegó y casi en un cuarto de hora del segundo tiempo, gana rentistas y sigue cerca de nación en el anual Rentistas 1, cerro 0 Cuando se estaba armando el complemento al bicho colorado que proponía y era un poco más a través de la asociación de sus jugadores en ofensiva Llegó una móvil linda jugada que comenzó por la izquierda y terminó por el centro, Lemo como protagonista, la tocaron varios Distintas paredes entrando al área, terminó tomando el balón en la medialuna, remató de empeine, se llenó el zapato La pelota ingresó contra el vertical izquierdo de formento que nada tuvo que hacer, gana y gana bien rentistas ahora 1 a 0 Habita pasivo, la vida más fácil Saca la pelota, ha tomado la pelota rentista que se para mejor, gana por 1 a 0 Viene Rodales, dejo para Colazo, pierna cambiada otra vez para Rodales, por el medio Salomón, entra Rodales, centro Salomón Salomón, formento Salomón, gol 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 De rentistas, Salomón Rodríguez, jugando bien de 9, ahora que no está Renato, porque fue sustituido por Colazo Colazo que entró a jugar allá, a pierna cambiada y por derecha se juntaron con Rodales, el capitán Fue hasta última consecuencia, mandó el centro de la muerte, primero cacheteó el gol, el jugador Salomón Rodríguez Manotazo Salvador de formento, pero con todo no podía formento Y otra vez Salomón, la empujó el gol, pone el segundo y ahora sí, tranquiliza la noche rentista, parece que se lleva los 3 puntos del cerro de Montevideo Sigue cerca de Nacional Anual, lo hace Salomón Rodríguez, 2 a 0 el bicho Y acabábamos de decir que el aspecto físico le estaba jugando una mala pasada a este equipo de cerro Empezaban a aparecer espacios generados por los delanteros de rentistas En este caso no fue solo un atacante, sino que también Rodales se prodigó por aquel espacio, por el sector derecho Generó una jugada muy buena, una asociación bárbara entre las piezas, terminó rematando Salomón Rodríguez Muy bien formento en primera instancia, pero claro, todo no puede y el delantero fue más rápido que todos para capitalizar ese rebote Mandarlo al fondo de la red, 2 a 0 y con justicia gana rentista Hábitas, hacemos la vida más fácil